¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, me cago en tuyo! ¡Que nosotros podemos! ¡Pará, para! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ahí no! ¡No se va! ¡No se va! ¡Una, dos y tres! ¡Freno, freno! ¡Párenos, Pobló! ¡Una, dos, dos y tres! ¡Pérate, espérate! ¡Que se va, que se va! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Aaa, modification! ¡Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y yo aquí grabaron victoria a ti